Él vive para siempre Hay gozo en los cielos hermanos Gócese en la tierra a los hombres Aleluya Amén hermanos Vamos a abrir nuestras Biblias En el nombre de Jesús, en segunda de crónica Capítulo 7 del libro de segunda de crónica hermanos En el verso 11 vamos a estar leyendo Esta mañana la palabra del Señor Vamos a creerla la palabra del Señor En el nombre de Jesús Dice así Terminó Terminó pues Salomón La casa de Jehová Y la casa del Rey Y todo lo que Salomón se propuso hacer En la casa de Jehová Y en su propia casa fue prosperado Y apareció Jehová a Salomón de noche Y le dijo Yo he oído tu oración Y tú Y he elegido para mí este lugar Por casa de sacrificio Si yo cerrare los cielos Para que no haya lluvia Y si mandara A la langosta Que consuma la tierra O si enviare Pestilencia a mi pueblo Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Lloraren Y buscaren mi rostro Y se convirtiesen de sus malos caminos Entonces yo Oiré de los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré La tierra Es palabra del Señor Hermanos Dígame En el nombre de Jesús Oramos por esta palabra Señor Te damos gracias En el nombre glorioso de Jesús Por tu amor Y tu misericordia Señor Porque estoy creyendo Que tú vives Que tú reinas Que tú eres todopoderoso Jesús Y que en esta mañana Señor Nos vas a enseñar Tu palabra Para la gloria De tu nombre Estoy creyendo Señor Que tú vives Que tú reinas Glorioso Eterno Y maravilloso Eres mi Dios Todopoderoso Gracias Señor Porque que seríamos Sin ti Nada Señor En el nombre glorioso De Jesús Yo reprendo Todo espíritu impundo Del diablo Y le digo a Satanás No tiene arte Ni parte de la vida Este lugar Ha sido consagrado Para alabar El nombre del Señor Y glorificarle En el nombre glorioso De Jesús Gracias De dado Señor Amén Amén Porque haces libre Este lugar En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Mi alma Te alaba Tóme ese asiento Hermano Gracias Jesús Diga gloria a Dios Conmigo Tome su asiento Hermano Gloria a Dios Siéntese Gracias Le damos a Jesús Aleluya Amén Amén hermanos Ah No está acostumbrado A decir gloria a Dios A esta hora Diga conmigo Gloria a Dios Cristo vive Cristo vive Y a su nombre ¿Sabe cómo se enoja El diablo Cuando usted Alaba a Dios? El diablo Los éxitos Los amigos Los primos Del diablo Todos se enojan Diga Dígame Dígame hermano Fuerte aplauso Al Señor Por las almas Que dieron El paso De las aguas Bauti Aleluya 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 De que nosotros Estemos tan contentos Y mira que maravilloso Que es el Señor Hermanos Él se encarga De traer almas A la casa de Él Veo acá Personas Que están por primera vez Veo gente Que Que nunca vi Y vienen ¿Quién las trae? El Señor Él sabe Y lo importante De esto Que decía Que Que es lo que Nosotros Estamos haciendo Aquí Porque El gozo De tener Un lugar Para alabar A Dios En la palabra Del Señor Dice Cuando dedica A Salomón El templo A Dios Y usted La está Escuchando Por la Por la radio Cuando el hermano Lee la palabra Dice En el verso 6 18 Del mismo libro De crónica Mas En verdad Que Dios Habitará Con el hombre En la tierra Una pregunta Que mientras Estaba orando Salomón Él mismo Se hacía Una pregunta ¿Es verdad Que Dios Habitará Con el hombre En la tierra? Y el mismo Contestaba Y aquí Que los cielos De los cielos De los cielos No te pueden No te pueden Contener Como diciendo Dios Va a habitar Con los hombres En la tierra Una pregunta Irónica Quizás Dios Habitará En esta Casa ¿Usted ¿Usted cree Que Dios Va a habitar En esta casa En este humilde Templo Que hemos levantado Para Él Diciendo Señor Lo que nosotros Hemos hecho Es verdad Tabernáculo De reuniones Pero realmente No es nada Pero grande Es tu poder Y tu magnificencia Señor Yo sé Que los cielos De los cielos Y de los cielos No te pueden Contener Pero yo sé Que tú Habitarás En esta casa Y serás Tú Señor En cada uno De lo que Vengan Que estaba Diciendo Decía en verdad Que Dios Habitará Con el hombre En esta casa En esta tierra Quiero decirte Algo Es su promesa Es su promesa Así como estás Así como has venido En esta mañana Él puede habitar No en la tierra En tu corazón Como puede un Dios Incontenible ¿Sabe para quien se vuelve Incontenible Dios hermanos? Para el mundo Para los inconversos Él es incontenible Él es fuego Consumidor Para el mundo Para los inconversos Para los impíos Para ellos Es incontenible Pero para un corazón Que se humilla Para un corazón Que cree Para un corazón Que se abre Para Él Aleluya Ese corazón Lo puede contener A ese Dios Que habita En los cielos De los cielos Y de los cielos Aleluya Sabe hermanos míos Atiéndanme Porque estas cosas Son espirituales No son carnales ¿Cómo puede Dios Ser El ser Que lo llena todo Entrar en nuestro corazón Y llenarnos También a los otros ¿Sabe hermano? Cuando usted sale Y va Por los pueblos Va a encontrar Lo que ante nosotros Comúnmente le llamamos Y le siguen llamando Capillas Iglesias Iglesias Como mal dicho Y enseñado Como nos enseñaron Los católicos Mal enseñado A llamar la iglesia A lugares Edificios Los cuales no Tienen ningún Respaldo bíblico Porque la iglesia No son paredes La iglesia Es la novia Del cordero Y las paredes No son las novias Del cordero Cuando uno sale Y va por esos pueblos Y ve esas capillas Esos templos Cerrados Que para poderle Dar importancia El hombre Los toma Como la historia De aquellos Y sacan fotos Y la gente Se saca fotos En esos Esos lugares Muertos Que para poderle Darle vida Le tienen que hacer Algo turístico Pero están muertos No hay nada Y me ha tocado ver Por más tristeza Porque eso No me da tristeza Pero me ha tocado ver Que por un momento Pasé por un lugar Donde había Una iglesia Evangélica Donde había Un templo Evangélico Y alababan Y glorificaban A Dios Pero de repente Dejaron De glorificar A Dios Y cuando Pasé un día La casa O ese tabernáculo Estaba vacío No había 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 Símbolo De abandono De tristeza De amargura De soledad Pues Ese significado Y ese ejemplo Y ese ejemplo Que estoy hablando En esta hora Es igual Aquel Que no tiene A Dios En su corazón Da impresión Que ha quedado Que ha quedado En el pasado Que lo único Que sirve Es para Recuerdo Nada más Y algunos Dicen Yo era Yo iba Yo estaba En una iglesia Y usted lo ve Y usted pasa Y lo mira Dice Ese estaba Ese se congregaba Y usted mismo Por su boca Dice Mira como anda Da pena Verlo Aleluya Que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Hermanos míos Que cuando No se lo ve Pero cuando Él está No se lo puede Palpar Pero se lo siente Sé que no puede Contener Este lugar Su grandeza Lo magnífico Y su divinidad Sé que este lugar No lo va a contener Porque Él es un Dios Poderoso Sé que no puede En estas paredes Contenerlo a Él Pero si sé Una cosa Que si vuestro corazón Se humillara Él entraría En vuestro corazón Y habitaría Y el corazón De los que creen Podrían contenerlo A Él Y vivir con Él Y yo sé Que hay corazón En esta mañana Que le dirán Amén Señor Yo puedo Yo quiero Yo sé que Tú Me amas Entra en mi vida Alabado sea el nombre De Jehová No hay lugar Que puedan contenerlo A Dios En el mundo Ni el mar Ni en los cielos Pero Él ha elegido Un lugar donde habitar ¿Y sabe dónde es? En vuestro corazón El que me recibe A mí Dice Jesús Recibe al Padre Y el que recibe Al Padre Me recibe a mí Dice Jesús Y los dos juntos Venimos Y hacemos morada En Él Y vivimos Los tres Como una sola persona Diga gloria a Dios Diga aleluya Yo recuerdo La emoción que sentía Era emoción Alegría Gozo No sé No podía expresarlo El día que conocí A Jesús Quería que todos Lo supieran Quería gritarle A todos Pero no todos Porque yo veía Que ellos me veían Igual Pero yo no me sentía Igual Y decía Que Dios está Dentro mío Ahora Que Jesús está Dentro mío Ahora Yo no podía sentir Que Él estaba Dentro mío Y quería contarle A todos Él puede entrar En tu vida Ábrele corazón Ábrele corazón Él puede entrar En tu vida Y algunos decían Están locos Que Dios está No yo lo tengo En la pared No podían entenderlo El objetivo De esta casa No es para que Él habite aquí Es para que Él descienda aquí Y habite Los corazones Que vendrán aquí A alabar su nombre Denle un aplauso A ese Cristo Glorioso Aleluya Los cielos Salomón decía Los cielos De los cielos No te pueden contener Habitarás tú En la tierra Habrá Algún templo Que te pueda contener Si los cielos De los cielos No te pueden contener ¿Están entendiendo hermano? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuál inmensidad Es el cielo? Hermano Cuando salga de acá Porque algunos dicen Amén Pero no meditan Cuando salga de acá Trate de mirar No al sol Sino al cielo Es una inmensidad Es una inmensidad Y dice Los cielos De los cielos Y de los cielos No te pueden contener La Biblia habla Y da a entender Que hay tres cielos Porque si no No diría eso Salomón En varias partes Afirma Que hay tres cielos El cielo Que nosotros Vemos Este que le estoy diciendo Que mire usted Y mire la inmensidad Del cielo Sus ojos No pueden contemplar La inmensidad Del cielo El que nos da Permitido a nosotros Ver No Solo pueden mirar Una parte Un parámetro Del cielo Pero si usted Se pone En un lugar Y mira En las noches Y ve Una parte La Biblia dice Habitará El Señor Aquí En esta casa Descenderá Dios Habitar En la tierra Con los hombres Si los cielos De los cielos De los cielos No te pueden contener Aleluya Como Hay otros cielos Pastor Que no lo ves Hay otro más Que tampoco lo ves Ni los tres cielos A ver si usted medita El cielo Que usted contempla Que no lo puede mirar Porque es inmenso Hay otro como ese Y hay otro más Como ese Y ninguno De esos tres Pueden contener Al Dios del cielo Pues ese Es el Dios Que venimos a alabar Aquí Si tú no crees En ese Dios Pues no eres nada Ese Dios Que no puede ser Contenido Por esos tres cielos Aleluya Como puede ser Como puede ser Que Que la vida Entre nosotros Hermano mira Ese era mi gozo Esa era la alegría Que sentía Aquel día Que conocí al Señor Era algo tan grande Hoy Más que antes Pero en aquel momento Era nuevo Para mí Y decía Con exclamación Dios entró En mí Cristo Está en mi corazón Dios Dios está Dentro mío Y quería que Todos lo supieran Quería que todo Quería expresarle A todos Y cuando empecé A leer la palabra De Dios Me he dado cuenta De algo Tan maravilloso Que él solo dice Si alguien Si alguien se humillare Yo oiré su voz Y descenderé de lo alto Y entraré en él Y habitaré en él Y él será mi tabernáculo Y yo seré su Dios Aleluya Mira hermano Mira que tremendo Eso no es cualquier cosa Muchos de ustedes dicen Ese hombre no se cansa Va a predicar Pastor amén 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 Voy a predicar Siempre ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo No puede soportar Lo que hay adentro Lo tengo que gritar Es Cristo Cristo vive Cristo existe Cristo puede entrar En tu corazón Él quiere habitar En tu corazón Diga gloria a Dios Diga aleluya 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 Entrará el Señor Vendrá Lo contenderá Este edificio A Dios Aleluya Pero mire Mira hermano Mire hermano Para que cuando Venga al altar Y venga a tomar La santa cena Del Señor Venga con un corazón Contricto De humillar Dice el Señor Cuando miro La tierra Y miro al hombre Como en el mundo Se desgarra Y están Infrustrado En la maldad Y buscan Mis ojos Encontrar Un justo Y buscan Mis ojos Encontrar Descanso Y pregunto Habrá Habrá algún corazón Donde podamos Hacer morada Habrá algún justo En la tierra Donde podamos Descender Y que nos glorifiquen Y que alguien Sea testimonio De que nosotros Somos los creadores De la tierra Del cielo Habrá alguien Si hay muchos Templo No Habrá algún corazón En esta mañana Que el Señor Pueda mirar Y decir Descenderemos Y haremos morada En ese corazón Hay Samaya Sojaba Bendito sea El poder Del cielo Dios Miró De lo alto Y la tierra Estaba Desordenada Desordenada No en el principio Sino en el tiempo De Noé No había Ni uno Que hiciera Lo bueno Y miró A Noé Y la Biblia Dice Ya yo Descanso En Noé Aleluya Yo quiero Que mi Señor Descanse En mí En esta mañana Aleluya Dice Yo estoy A la puerta Ahora va a entender Esa palabra Y golpeo Quien me abre Yo entraré Dice Y yo cenaré Y yo cenaré Con él Y él cenará Conmigo La palabra Que dice Cenar No significa Que usted va A comer Es la hora Que se entra El sol Que caía El sol La gente La gente Volvía De su trabajo A descansar Eso estaba Hablando Yo descansaré En él Y él Y él descansará En mí Bendito sea El nombre Del Señor Y Dios Miró De lo alto Y encontró A uno Llamado Noé Y halló Descanso En él Y él Descansó En Jehová Alabado sea El nombre De Dios Hallará Señor Lugar En esta Casa No te pueden Contener Los cielos De los cielos De los cielos Pero él Dice Si se humillare Mi pueblo Si se humillare Un hombre Yo habitaré En ese corazón Y seremos Uno Y yo Lo bendeciré Y os prosperaré Diga gloria A Dios Diga Aleluya ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cuando salga De aquí Salga Erguido Acá humillese En la calle Camine Como un hijo De Dios Porque tiene A Jesús Mire que tremendo Hermano Para que usted Tenga Otro ejemplo Este ambiente Está lleno De aire Moleculas Oxígeno Está lleno Si usted quisiera Encerrar Todo este aire Que está aquí No lo puede Encerrar No lo puede Encerrar Y voy Atreverme A decir Este edificio No puede Contener Todo el oxígeno Que hay acá Porque se va Se escapa Se no se puede Dios No puede ser Contenido Por el cielo Por los cielos De los cielos Pero mira Este misterio Hermano Mira que tremendo Este misterio Que en un músculo Tan pequeño Como la mano Que uno tiene Él puede entrar Y sentarse Cómo es esto No entiendo Pastor Cómo Cómo No entiendo Cómo un Dios Tan grande Cómo es Dios Hermano Cómo un Dios Tan grande Cómo es Dios Hermanos Cómo un Dios Tan inmenso Cómo es Dios Hermano Cómo un Dios Tan incontenible Cómo es Dios Hermanos Puede habitar En un corazón Tan pequeño Cómo Alguno diría Pero Pero yo que fuera Dios Miré a las cataratas A ver las cascadas O miré A las siete maravillas Del mundo A ver En día A ver Este negrito Esta petiza Esta gorda Este gordo Este pelado Este otro Pero no Él eligió Un lugar Donde habitar Para algunos Para algunos Es nada El Señor Hay veces Veo a los hermanos Como si fueran Una vida Una cosa nueva Que me apareció En el camino Ser evangélico Para mí no Para mí es el Emanuel El que entienda Diga gloria a Dios Para mí es el Emanuel El Dios con nosotros Para mí es el Emanuel Aleluya Como el hombre Se le parecía Y siempre se le pareció A los inconversos Que Dios Mejor hagamos una imagen Que la podamos ver Para que podamos Aleluya Él decidió Venirse de allá De lo alto Y tomó Un cuerpo Para que nosotros Nos diéramos cuenta Y entendiéramos El misterio Porque es un misterio Hermano Inentendible No se puede explicar Que no lo puedan contener Semejante inmensidad Que para nosotros Es tan inmenso No lo puedan contener Y como puede Aleluya Él entrar en un corazón Él tomó un cuerpo Un cuerpo de que De hombre Para mostrarnos A nosotros Que Él puede Él puede Habitar Y Él dijo Yo soy Yo soy El Cristo Yo soy El Dios Hecho carne Yo soy Yo voy a vencer Y el que cree en mí Va a morar Mi vida La vida de Dios Y mi vida Dice Cristo Cristo mora En los que creen Semejante misterio Hermano Diga gloria a Dios Diga aleluya Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Aleluya Él lo mostró Él mostró Que si puede Con solo humillarlo Mira hermano Ya termino Cuando vengas al altar del Señor En esta mañana Solo dile gracias Nada más Dile gracias Que me viste Muchos dicen Pastor ¿Por qué? Usted cuando ora Dice trapo de inmundicia De la mollera Hasta la planta Los pies Siempre ¿Y qué cree que soy Adelante de Él? ¿Qué cree que es el hombre Adelante de Dios? Pero ¿Qué me viste Dios? Tu corazón ¿Sabes cuántas Personas Me han cerrado El corazón? ¿Sabes cuánto Pusieron cerrojo Y tan endurecido Pero tú Abriste las puertas Y yo entré Para morar contigo Y dile A mi pueblo Dice el Espíritu Que si me dejan entrar Aleluya Mi pensamiento Es quedarme Con Él Hasta que lo traiga Conmigo Otra vez Ayzaba Ayazójaba Bendito sea El nombre De Jehová ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer En esta mañana? Levántate Sobre tus pies Levántate Mi alma Te alaba Dios Levántate Hermano Aleluya Glorioso Sea Jesús Levántate Glorioso Sea Jesús Glorioso Dios Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Dios Gloria a Dios Oh Yo que usted Y yo que usted No me quedaría más Ahí en el banco Vendía diciendo Gracias Rey mayor Glorioso Jesús Yo vendría Gracias Dios 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 Gracias.